...cargo de la seguridad de la población y que cada quien en el nivel de gobierno que le corresponda ponga lo mejor de sí para que la gente se sienta protegida. No estamos de acuerdo con los grupos de autodefensa, no debe de ser, pero sin embargo son fenómenos de actos desesperados de los pueblos porque ven que el gobierno no les garantiza nada. Pero el gobierno tiene que revisar su estrategia y tiene que replantear y tiene que dar seguridad. Es un mandato constitucional que tiene. Entonces nosotros los diputados federales vamos a seguir insistiendo de que el gobierno brinde la seguridad que está obligado a dar a la población para que la gente no se haga justicia por su propia mano, porque puede ser de que en vez de solucionar un asunto de su grupo de autodefensa, pues complique más la cuestión de inseguridad porque no actúan tampoco bajo ninguna regla y puedan también esos grupos cometer excesos en la cuestión de que tomen la justicia por su propia mano. Pasarían de ser defensores a ser criminales, ¿no? Pasarían a ocupar una contraparte de los grupos de la delincuencia organizada. Entonces sí es complicado, por eso el gobierno tiene que asumir y tiene que darle respuesta a la inseguridad y al fenómeno que nos... En este caso, señor diputado, cambiando un poquito de giro, el boulevard, se han inyectado varios millones, la tecampana, ¿en qué tiempo se tiene definido en sí contemplado de que esa magna obra, la cual conecta la zona norte con tierra caliente, ya esté terminada? Yo creo que a más tardar en un mes, o sea, se atrasó y en un mes a más tardar tiene que estar terminada. Eso es lo que me dijo el ingeniero desde hace unos ocho días, pero supongamos en un mes tienen que estar terminadas todas las obras, tanto la tecampana, el boulevard en la etapa, en la primera etapa y el campo deportivo López Obrador. Entonces en un mes tiene que estar terminado. ¿La tecampana? En un mes, en un mes tiene que estar bien. Hay más electrificaciones en su proyecto, puesto que varias ciudadanías que saben que nos dedicamos a lo que es el periodismo, que tenemos contacto directo con ustedes, mencionan varia gente de varias comunidades de Taluapan, que pues en pleno siglo XXI, pues no tengan rada eléctrica. ¿Hay contemplado radas eléctricas en este proyecto 2014? Sí, en este 2013 electrificamos como 11 colonias y comunidades. Además el presidente está haciendo su propia chamba. Yo te estoy diciendo de los recursos que yo bajé desde la federación. En este año 2014 tenemos también contemplado por lo menos dos electrificaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ya el señor presidente había dicho que prácticamente con la gestión y con la inversión que yo estaba haciendo, pues ya no había, ya no iba a haber comunidades pendientes. Bueno, diputado, en cierto momento también hay muchas necesidades en Taluapan. Sabemos que usted tiene una gestoría extra como diputado, donde varia gente quiere que el diputado Marino Miranda con una varita mágica resuelva varios problemas que en cierto momento tienen que ser parte de la administración municipal, puesto que Marino Miranda se pone en la camiseta altruista y dice yo apoyo a la gente. Vemos gente llenando solicitudes las cuales en qué está beneficiando y qué proyectos ha aterrizado para la mayoría de ciudadanos que vemos activamente los sábados aquí en la colonia El Foviste. Mira, yo fui presidente municipal, el recurso del invitado, en Taluapan la mitad del presupuesto que llega para obra pública se va al fertilizante y con la otra mitad pues es difícil impulsar el desarrollo del municipio que se note. O sea, que realmente sea un desarrollo que nos saque adelante como municipio, no es posible. Si no gestionamos recursos, Taluapan se va a ir quedando poco a poco al margen del desarrollo por lo que cuesta el fertilizante. Entonces yo hago con mucho gusto porque además una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados es la de discutir y aprobar el presupuesto de resos de la Federación. Y en esa discusión tenemos nosotros margen de proponer algunas obras porque también nosotros fuimos electos, no nada más el presidente Peña Nieto, sino que también nosotros fuimos electos. Y además la inversión se va a aplicar en el territorio nacional, en el distrito, en el estado del municipio. De todos modos eso es inversión que queda aquí en México. Pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos porque conocemos los planteamientos, lo hacemos porque la gente no te pide cambia esta o aquella ley, sino que hacen planteamientos concretos de su calle, de su luz, de su drenaje, de la escuela, etc. Ese es lo que un político enfrenta al salir a la comunidad y al salir a la colonia o salir con los vecinos. Entonces tenemos que combinar las dos cosas, el trabajo legislativo, la cuestión que realmente estamos haciendo de hacer leyes, de normar, de estructurar bien las leyes secundarias para que rijan los cambios que se han estado haciendo en las instituciones y en las nuevas leyes. Pero por otro lado también jalar recursos para que no todos se vayan a donde el presidente diga o para que los recursos no todos se vayan donde siempre se han ido con los más vivos, sino que también decirle aquí en Guerrero, aquí en mi municipio, aquí en mi distrito, tenemos necesidades. Y por eso en este año vamos a aplicar en el municipio de Teloapan más de 100 millones. Más de 100 millones vamos a aplicar este año. Y en el 2015 queremos cerrar con otros 100 millones para que en estos tres años donde esté yo como legislador podamos decir que aplicamos por lo menos 300 millones de pesos, que equivale a una inversión municipal de 10 años. Quiere decir, de tres periodos de gobierno los vamos a hacer en un periodo de tres años como diputado federal. Profe Marino, ya para cerrar nuestra breve entrevista, ya que varios políticos de gran envergadura aspiran, tienen aspiraciones políticas. ¿Cuáles son las aspiraciones del Profe Marino? ¿Seguirán la política o terminando su mandato como diputado federal regresará a su pueblo, que él dice con humildad, como siempre lo ha caracterizado este Oztotitlán? Mira, nosotros vamos a proponer, vamos a platicar con la gente, vamos a hacer algunas encuestas, por lo menos dos encuestitas, para preguntarle a la gente si está dispuesto a apoyarme, en dónde, en dónde. Si esa encuesta nos da un margen más o menos desahogado, por lo menos espero que el 100%, entonces podríamos intentar representarlo en algún otro espacio de los que están en juego en estos 2014, 2015. Si no es ese margen lo suficiente amplio, no participaremos. ¿Por qué nos puede contestar en concreto? Tenemos dos opciones, una la presidencia municipal y la otra la diputación local. Esas son las dos opciones que tenemos ahorita, porque ni la senaduría ni la gobernatura son ligas mayores, pero que de alguna manera estamos trabajando. Si no se pudiera en esos espacios, tendríamos que apoyar al candidato a gobernador para que podamos nosotros seguir ayudando desde otro trinchera al municipio de Terroblapa. Si se da y si no, pues yo tengo dos plazas que me están esperando para que vayan a educar a los jóvenes. Gracias, profe Marino. Esto fue la entrevista para YouTube Noticiero del Sur.